El triunfo de Donald Trump es completamente inesperado, no solamente en el mundo, en Estados Unidos, sino en Colombia. Aquí pensábamos que iba a ganar Hillary Clinton, inclusive en encuestas que se hicieron en Colombia mostraban una favorabilidad muy amplia para Hillary Clinton, seguramente por el discurso de Donald Trump, que era un discurso que dividía, que atacaba a los hispanos, a los latinos que viven en Estados Unidos, que anunció proyectos como la construcción del muro para dividir a México con Estados Unidos y que tuvo una actitud, en cierta forma, como de cerrar las fronteras de Estados Unidos al mundo. Una actitud que iba en contravía un poco de la actitud que ha tenido Colombia con Estados Unidos de fortalecer los lazos y eso tiene que ver con el apoyo que Estados Unidos le ha dado al Plan Colombia, con el apoyo que le ha dado al Plan del Proceso de Paz, con el Tratado de Libre Comercio, en fin. Entonces, ahora vamos a ver cuál es la actitud de Trump ya como presidente, una cosa era como candidato, ahora como presidente, esperamos que muchos líderes republicanos en el Congreso de Estados Unidos logren convencerlo de que es fundamental mantener unos lazos fuertes con Colombia, apoyar a Colombia como lo han hecho, Colombia es un caso exitoso del apoyo que Estados Unidos ha dado al Unido Internacional. Esperamos que esa sea la actitud y que logre, en cierta forma, caer en razón Donald Trump y no cumplir muchas de las cosas que planteó en la campaña de aislar a Estados Unidos de países como los latinoamericanos porque no sería bueno para nadie.